Este sábado los invitamos a partir de las 12.30 a pasar un día en la vida de los controles de alcoholemia en la ciudad de Bahía Blanca. Vamos a conocer cómo es el procedimiento que realizan las excusas más frecuentes, todo lo que pasa en la noche vallense. Este sábado a las 12.30 por Canal 7